Hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente al canal y bueno que creen que hoy vamos a hacer la base para este osito que ya vieron en el video anterior, así que pues vamos a comenzar. Bueno yo encontré este traste que tengo aquí en la cocina, mide 14 centímetros de diámetro por si ustedes tienen un compás, lo pueden hacer hasta de 13 para que no les salga tan tan grande, vamos a marcar, yo lo voy a hacer así de cartón, porque ahorita no tengo el de foamy, solo con uno, solo con uno que marquen, con ese ya tienen, ahora sí lo vamos a recortar. Ya recorté lo que es el círculo, como les digo mide 14, de aquí acá, ustedes lo van a medir por la mitad, así mide 14 centímetros, en pulgadas, ahora pueden hacerlo de 5.5, 5.5 pulgadas. Lo que vamos a hacer con este círculo es que vamos a tomar foamy, color rojo, porque se supone que es para ahorita el 14 de febrero, vamos a tomar foamy, vamos a marcarlo, yo lo marco con un, con una brocheta de estas palitos de brocheta, porque si lo marco con un lapicero, porque si lo marco con un lapicero, no me gusta que se manche. Vamos a recortar. Bueno, yo ya aquí tengo mis 3 círculos, van a ser dos de foamy y uno de cartón. Ustedes como podrán ver, pues casi va a abarcar todo, no me va a salir el fofucho ni por atrás ni por adelante, no va a salir. Ahora, ¿qué vamos a hacer con el cartón? Le vamos a recortar más o menos un centímetro hacia adentro, no tiene que quedar perfecto, pueden ser dos centímetros que le recorten, pero más o menos tiene que quedar así. Bueno, tiene que quedar en círculo, obviamente. Ya aquí ya le recorté. Yo estoy recortando un foamy liso, un círculo en foamy liso y un círculo en foamy tipo toalla. Ustedes pueden hacerlo foamy diamantado, si es que no encuentran el toalla. Este lo voy a pegar en lo que es aquí. Le pongo silicón y lo vamos a pegar. Ahí está. Esto es para que nos quede aquí todo alrededor. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Que este tipo, la otra pieza la vamos a pegar por encima. Así de esta manera nos va a quedar duro y no se nos va a quedar aguado como un... es como una base para que endurezca. No nos va a quedar así, flexible. ¿Pueden ponerle un cartón más grueso? Sí. Y bueno, pues le vamos a poner silicón. Todo lo que es el cartón y se lo pegamos. Si se lo pegan un poquito chueco y ustedes dicen, se lo pegué mal, aquí me quedó salido, aquí me quedó así. No se preocupen, ya nada más aquí le emparejan. Emparejan todo. Y pues ya nos queda nuestra base. Ahora sí, vamos a pegar nuestro osito. le vamos a poner silicón en la parte de abajo y lo pegamos. Ya lo pegué. Si ustedes se les levanta lo que son los piecitos, también le ponen una gotita de silicón y ya queda súper bien. Ya nada más le quitan bien el silicón, las cosas. Así nos va a quedar. La base también se la pueden poner color café, color negro, si no quieren ponerle tanto rojo. Y así de esta manera es como nos queda, pues ya con base este lindo osito. Así es la manera en la que podemos hacer esta base. Si ustedes ven que no les quedó parejito, pues lo emparejan nada más y ya. Eso es todo por este video y nos vemos a la próxima.